Colima Colima tiene un gran potencial turístico que representa la riqueza cultural y natural de nuestra tierra. Por eso, hoy estamos muy contentos de compartirles que hemos rediseñado la marca turística del Estado. El turismo es uno de los pilares para la transformación, la inversión y el desarrollo económico de nuestra Colima. Estamos comprometidas en reactivar este sector en beneficio de las y los columenses. Nuestros 10 municipios son un gran destino por su cultura, tradiciones, gastronomía y naturaleza. La marca turística Colima recoge los elementos que representan nuestra entidad. En la letra C, el perrito colimote que representa el tesoro cultural del Estado y las tradiciones artesanales de los pueblos indígenas, el amor y los consejos transmitidos de generación en generación. En la O, está la flor de obelisco, nativa de nuestra tierra y símbolo de la abundancia y el bienestar, así como la alegría. En la L, se representa una palmera alta y majestuosa por la inmensa riqueza natural y producción agrícola de gran calidad por la que es reconocida Colima. En la I, está la arquitectura emblemática de los pueblos y municipios del Estado, que representa la historia y herencia de nuestros antepasados. En la letra M, están el nevado y el volcán de fuego de Colima, símbolos de pertenencia, fuerza y orgullo de nuestra tierra. En la letra A, se encuentra el pezbel, habitante de las costas colimenses y símbolo de nuestro productivo y bello puerto de Manzanillo. En nuestro gobierno, el turismo es prioridad, es motor de desarrollo para el bienestar de las y los colimenses. Me llena de orgullo y entusiasmo esta nueva imagen, porque sabemos que si le va bien al sector turístico, nos va bien a todas y todos, del mar a la montaña. Te invitamos a que nos ayudes a promover nuestro destino, nuestra cultura, gastronomía, municipios y tradiciones. Recuerda que Colima se transforma contigo.